Los procesos culturales, sociales y económicos que confluyen en las fronteras suramericanas inciden en el desarrollo de las personas que viven y llegan a esos territorios. En el caso que elegí yo de la frontera argentina-Bolivia, tiene una característica en un lugar que era de 5.000 habitantes y en 25, 30 años pasó a ser de 100.000 habitantes. Por todos los procesos de migración interna en Bolivia. Entonces eso generó un cambio total en el lugar. Eran mujeres indígenas y campesinas de lugares rurales o de zonas urbanas muy pobres que venían a esta zona que es el Chaco boliviano porque acá se estaba desarrollando la industria petrolera y del gas. Según la experta, el problema más evidente para las mujeres que migran en busca de oportunidades de trabajo se relaciona con la explotación sexual, la trata de personas y la drogadicción. Por el otro, cuando hablo de fronteras, hablo de esta frontera física que es el río, que es el barranco, que es el puente internacional. Pero también hablo de las barreras que se produjeron con los procesos migratorios. Existen fronteras generacionales, existen fronteras culturales muy fuertes porque estas mujeres de ser rurales pasan a ser rurales migrantes a la ciudad. Entonces su cultura es una mezcla de todo. Este tipo de proyectos hace parte del proceso internacional en el cual participa la UNC de Manizales denominado Diversidad desde una perspectiva de género para la construcción democrática de los territorios. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.